El comercio electrónico va cada vez desplazando al comercio tradicional, es decir, cada vez nos resulta, cuando le encontramos la vuelta, más cómodo es comprar por internet, es muy sencillo, existe la posibilidad de hacer cambios sin costo. Bueno, es la verdad muy práctico para la persona que está ocupada o que tiene dificultades para salir o quien está apurado y necesita resolver rápido. La verdad es que buena parte de los hábitos de consumo están variando hacia estas nuevas modalidades. Una alternativa acerca de la cual vamos a hablar ahora es la compra de libros. Hay un e-commerce, un sitio que es buscalibre.com que en este momento está en comunicación con nosotros y nos cuenta acerca de cuáles fueron los libros más vendidos del año y a su vez cuál es su posicionamiento, que es el sitio de venta de libros más importante de Latinoamérica. Para eso está con nosotros su country manager, que es Tomás Meave. ¿Qué tal, Tomás? Muy buenas noches. Gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Hola, Laura. Bien, muy bien. Gracias a vos por el espacio. No, al contrario. Contanos, Tomás, ¿qué es buscalibre.com? Buscalibre es un e-commerce de venta de libros físicos. Trabajamos con libros locales y con importados. Así que tenemos la posibilidad de poner un catálogo de más de 5 millones de libros porque tenemos libros no solo en Argentina, sino en todos los países donde tenemos presencia, que son Chile, Perú, Colombia, México, Ecuador, Estados Unidos y España. Y ahora en enero estamos abriendo Inglaterra también. Ajá. Y decís libros físicos, o sea, libros papel. Exactamente. Y no e-books, no libros electrónicos, o también. Por ahora en Argentina no. Sí se están haciendo en Chile y Colombia, arrancamos a venderlos, pero en Argentina todavía no lo tenemos implementado por un tema de tiempo, porque estamos haciendo más pruebas ahí y lo más probable es que lancemos ahora también en el año que viene e-books. ¿Son una empresa que tiene muchos años en el mercado del comercio electrónico o recién comienzan? Bueno, la empresa nació en el 2009 en Chile, con el nombre de Buscalibro. Después, en el 2012 cambió a Buscalibre y en Argentina particularmente estamos del 2016. Ajá. Bien. Y la gente está incorporando el hábito de comprar libros por internet, porque a los que nos gustan los libros, a veces nos gusta ir a la librería. O sea, no solo es una cuestión de consumo, sino de paseo, y nos gusta, no sé, ojear los libros, leer las contratapas. Sí, sí, sí. Bueno, a ver, yo creo que a la persona que le gusta leer el hecho de ir a la librería no lo reemplazan con nada. No hay nada más lindo que entrar a un lugar, ojear el libro, lo que vos decís. Tomarse un cafecito con los libros, en algunas. Exactamente. De hecho, Argentina, bueno, Uruguay y después Argentina son los países con más librerías per cápita del mundo. Entonces, hay mucho consumo de libros. Pero bueno, la venta online es una realidad, no reemplaza eso, pero sí le da la posibilidad. Democratiza un poco a la gente, sobre todo del interior o de lugares donde quizás no hay una librería o no hay un... hay algo, pero no hay tanta variedad. Entonces, internet, la realidad es que lo soluciona. A la persona de Capital Federal, tiene librerías en todos lados y ahí es como... No más cuál es esa persona, es algo que tenga el hábito de comprar por internet y le guste, pero si no, pero para después, para el resto de Argentina, el hecho de poder comprar un libro desde Jujuy que te llegue a la puerta de tu casa, que viene de España, es algo muy lindo también. Claro, claro. Resuelve un montón de cosas. Y cómo fueron las ventas en este mes de diciembre, que bueno, es tan particular, ¿no? Con tanta incertidumbre. Exacto, sí. Bueno, venimos de decir un año muy particular. Nosotros, como trabajamos con libros importados también, las cosas importadas se murieron muy difíciles. Noviembre fue un mes muy bueno, en el sentido que hubo mucho evento del Cyber Monday y el Black Friday, que son dos eventos online que ayudan mucho. Y bueno, ya era en diciembre con la Navidad y los regalos, también empuja un poco. Así que bien, pero bueno, sí, como vos decís, hubo un salto con el tema del dólar y que tiene un impacto también en la inflación muy grande, que los libros... La realidad es que este año sufrieron muchos aumentos. Y bueno, hoy la realidad es que hay bastante incertidumbre por todas las medidas que se están lanzando, pero bueno, nosotros estábamos muy expectantes a ver cómo se termina acomodando todo, porque el hecho de trabajar con libros importados y que se pueda llegar a habilitar esa parte, a nosotros nos va a poder la posibilidad de tener un catálogo mucho más amplio. Y con mejores precios, porque hoy está caro la realidad. Y ahora dependían de las ciras para poder traerlos o de que le liberaran dólares. Sí, dependíamos mucho de eso y también trabajamos con courier, pero bueno, el courier te permite traer, pero tiene cantidad de chicas, entonces no nos permitía poder trabajar de la manera que podíamos traer la cantidad de libros que vendíamos. Entonces, lo tenemos como muy limitado. Estamos hablando con Tomás Meave, que es Country Manager de Buscalibre, un e-commerce que se dedica a la venta de libros físicos, no solo en Argentina, sino en varios países de Latinoamérica y también de Europa. ¿Cuáles son los libros más vendidos en el último tiempo? ¿Cuáles fueron los bestsellers? Bueno, este año un libro que anduvo muy bien, este dolor no es mío, es un libro medio de autoayuda muy, muy bueno. Después hubo libros de una banda coreana que se llama... ¿Cómo se llama? Beyond the Story. Beyond the Story, ese. Después uno, Adiós Cachorra, después novelas también, siempre están ahí al pie juveniles. Sí. Ahora se está moviendo, por ejemplo, Rolón sacó uno nuevo que se llama La Felicidad, que en diciembre fue muy bueno. Los Hearthstopper, que es también una novela juvenil que siempre se está moviendo bien. Después hubo uno que se llama Buenos Hábitos, que también es un libro muy interesante. Y bueno, después tenés así puntadas, no sé, Benjamín Vicuña en su momento sacó el libro de su hija y también se vendió muy bien. Y después tenés los típicos, así como siempre que están a la pelea, que son Cómo ganar amigos e influenciar a las personas, un libro muy interesante que siempre se vende muy bien. El monje que vendió su Ferrari, El poder de las palabras de Mariano Sigman también anduvo muy bien. Y qué más. Bueno, en el Mundial, libros de Messi, y el dibujo impresionante también, cómo se movió todo eso este año. Pero bueno, es un poco de todo. Me llama la atención, porque yo vi en el material que me hiciste llegar, la lista de libros. Y me llamó la atención que no estaban los autores tradicionales. Bueno, sí, exacto. Nosotros tenemos una particularidad, que los libros que más se mueven, quizás, a nosotros dentro de nuestra plataforma, para nosotros no significan los que más se mueven. Nosotros somos más una página de long tail, donde conseguís un libro raro, por así decirlo, donde podés llegar a conseguir... Nosotros trabajamos hasta con librerías usadas. Entonces, el tipo que lee y que se mete y empieza a buscar, quizás está hace 10 años buscando un libro, y con nosotros lo encuentra. Entonces, no nos destacamos más, quizás, con eso, no sé, Neruga, o Vío y Casares, o... Claro, con los clásicos. Con los clásicos. Los movemos, pero no son los que más se mueven. Nosotros tenemos un nicho de... El consumidor es mucho juvenil, que compra desde el teléfono y demás. Entonces, te hablo más de estos libros que son... No son los clásicos, los clásicos, sino son libros que están saliendo y que quizás mismo hasta su autor o autora tiene hasta movimiento en redes y ya con el hecho de publicar el link de la página y como tiene tantos seguidores, ya mueve bastante su libro. Entiendo, entiendo. ¿Y el precio promedio de la compra cuál es? Bueno, eso, los últimos tres meses, subió muchísimo. Es la realidad. O sea, te diría que estaban en 10.000 pesos a un libro y hoy, en diciembre, tendrías que hacer un poco el número, pero estaban más... Casi te diría 20.000. Entre 15 y 20. Uf. Sí, se complica. Sí, sí, no. No, no. Ahora, en diciembre, fue impresionante. El impacto este de la devaluación en la monta de precios fue muy fuerte. Así que, sí, es una lástima, pero bueno, hay que ver... Hay que esperar. Sí, a ver cómo se acomoda el mercado. Bueno, Tomás, un gusto hablar contigo. Muy interesante lo que hacen y muy interesante el segmento al cual apelan y al que brindan servicio, que quizás, como vos bien decís, no es el tradicional, pero es bueno saber que los adolescentes también están leyendo mucho y que hay otra búsqueda que no pasa por los autores tradicionales. Así que aprovecho a recordar que la página es buscalibre.com y te agradezco mucho esta charla. Laura, bueno, muchas gracias a vos por el espacio y un placer. Bueno, hasta cualquier momento, ¿eh? Hablamos con Tomás Meave que es countrymanager de buscalibre.com Chau, felices fiestas, felicidades. Felices fiestas, Laura. Adiós.